Hola, le habla la doctora Nancy Álvarez y quiero invitarlos a mi charla que tiene que ver con cómo abrirse al amor en la Expo Woman, que es una feria de Orlando. O sea que los esperamos allá en Orlando, cómo abrirse al amor a las 10 de la mañana y acuérdense que tiene que comprar su boleta ya.